Barcelona World será el sustituto de Eurovegas. El gobierno catalán ha anunciado hoy que finalmente la empresa de Seldon Adelson no se construirá en Cataluña y que sí lo hará este proyecto que contará con seis parques temáticos. En cada uno de estos parques habrá un hotel y en total sumarán 12.000 habitaciones en todo el complejo. Además se construirán tiendas, teatros, centros de convenciones, casinos, oficinas y servicios. Esos seis centros turísticos y de ocio que decía que estarían tematizados estarían recreando áreas geográficas. Las áreas geográficas serán Europa, Estados Unidos, China, Brasil, Rusia e India. Estamos hablando de 1,5 millones de metros cuadrados construidos con un total de 12.000 habitaciones hoteleras. Barcelona World tendrá algo en común con Eurovegas y es que también cuentan su proyecto con que sus parques temáticos estén destinados al juego. Hemos terminado la negociación con las Vegas Sands pues se abren otras posibilidades donde se incluye la posibilidad de que haya licencias de juego o no en los distintos operadores que desarrollen Barcelona World. Barcelona World no está promovida directamente desde la industria del juego. Barcelona World estará ubicado en la Vila Seca, cerca del parque de atracciones PortAventura. El objetivo es que los turistas cuenten además con este gran parque temático. El alcalde de la Vila Seca, Josep Poblet, celebraba la noticia. Pues esto nos sitúa como un referente de gran importancia unido a la marca Barcelona. Costa Dorada Barcelona son marcas de prestigio que nos proyectan al mundo y nos convierten en una destinación internacional de primera magnitud y esto con el tiempo se verá que ha sido no solo una gran noticia hoy sino que es un gran proyecto para el futuro de nuestro país y de nuestra zona. En total se destinarán al proyecto unos 4.700 millones de euros en una construcción que contiene 826 hectáreas y que producirá 20.000 puestos de trabajo. Los empresarios esperan que se pueda inaugurar a finales de 2016. Gracias por ver el video.